¡Hola Amigos! Soy HAPPY Y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y bueno, en este video les voy a decir algo que es importante decirles Pues no, bueno, pues no es como tan importante de urgencia o algo Pero es algo de esto de las mascotas de Alejandra Es algo de las mascotas de Alejandra chicos Es de las mascotas de Alejandra Que es que el capítulo 20 El capítulo 20 quedó mal Este que, o sea, aquí está en la lista de la producción Entonces el capítulo 20 quedó mal chicos Pero... Pero que les iba a decir Pero después, pero yo lo voy a alegrar Mejor dicho, voy a eliminar ese que quedó mal Porque la explicación, o sea, no se alcanzó a escuchar muy bien Se vio un poco mal grabado desde el televisor Y fue, o sea, y bueno quedó muy corto No quedó en el punto Y o sea, no quedó muy bien la explicación Entonces... Entonces tengo que volverlo a subir Entonces para avisarle chicos Porque tengo que volver a subir este capítulo Porque como pueden ver es este Miren, se los voy a mostrar para que ustedes sepan Se los voy a mostrar Este si ven, duró dos minutos No más solo duró dos minutos Perdón, es que necesito comprobar que se oiga, ¿no? Duró dos minutos, entonces... Entonces... Duró dos y tres Y la explicación y todo así Quedó como un poquito mal Entonces pues lo volverá a subir Para que después ustedes no me digan Ay, que... Pero que por qué no... Por qué... Que por qué... Sí... Que por qué lo volví a subir otra vez Y luego ya no lo había subido Porque como así... Entonces pues... Es para... Era para decirles esto Ok... Bueno... Entonces espero que lo hayan entendido Y nos vemos... Hasta el próximo capítulo De las mascotas de Alejandro Porque pues en realidad no tengo nada más que subir O... O sea... Bueno, si voy a tener algo más que subir Es... Otro programa más de mascotas Que se llama la... Monimarista Es lo que es de Bravísimo El programa Bravísimo Entonces pues de pronto lo subo Ok... Bueno... Entonces... Espero que les haya gustado Y nos vemos... Hasta la... Hasta... Hasta la próxima... Chao amigos...